¿Qué es la sociedad hondureña? El secretario en el despacho de educación asegura que en los próximos días presentarán el plan de metas a alcanzar en los primeros 100 días de este año escolar. Es el plan de 100 días, la próxima semana estamos presentándolo oficialmente y va a ser totalmente digerible y entendible para toda la población porque lo que queremos es que se sume el pueblo hondureño a este esfuerzo. Este no es resultado ni un esfuerzo de una sola organización. Aquí tenemos que sumarnos absolutamente todos los actores. El presidente de la república aseguró que en los próximos días serán presentadas una serie de acciones que ayudarán a lograr las reformas al sistema educativo donde la prioridad serán los niños y niñas. Y en los próximos días ustedes estarán viendo como se dice en el lenguaje popular una batería de acciones encaminadas a resultados cumpliendo metas para echar a andar esta gran transformación. El plan de transformación del sistema educativo necesita el apoyo de todos los sectores para lograr resultados positivos en los primeros seis meses aseguró el presidente de la república Juan Orlando Hernández. Con imágenes de Luis Cárcamo, Luis Durón, BTV Noticias. Soluciona todo en esta Navidad con tu préstamo RAPI Fácil. RAPI Construyendo tu futuro presentó. El representante de la comisión de transformación de la Secretaría de Educación, Carlos Hernández, asegura que tendrán trabajo bajo la lupa incluso y que estarán al tanto de lo que realice el ministro Arnaldo Hueso con el fin de lograr que su labor sea positiva para la gran reforma educativa. Ahora bien, le tocará al ministro y nosotros esperamos, desde la comisión estamos claros, pero al final el representante es el ministro y si el ministro actúa con responsabilidad lo vamos a acompañar, pero aquí es importante dejarlo claro. Si el ministro no actúa y no responde, pues también la comisión, tal como lo hemos venido haciendo, daremos a conocer eso al público y que sea el pueblo. El trabajo del secretario en los despachos de educación será fundamental para lograr las metas que se ha trazado para los próximos 12 años. Si no tiene un buen desempeño, tendrá que ser separado, aseguró Carlos Hernández. Los docentes se encuentran a expectantes de lo que pueda suceder con el nuevo cambio en la Secretaría de Educación y esperan que este 2019 el gremio se levante positivamente. Eso esperamos, ¿verdad? De que sí ya cambiaron, ¿verdad? Ministro, pues, que queremos ver resultados, ¿verdad? No podemos decir nada de él porque viene comenzando, pero sí queremos ver resultados. Pienso que sí, pienso que sí, ¿verdad? Porque hemos estado, ¿verdad? Como quien dice, con la cabeza agachada, pero sobre todo hay que levantarse, sí, sobre todo con el poder de Dios, ¿verdad? Hay opiniones también contrarias afirmando que el cambio es erróneo y la nueva cara de la Secretaría de Educación hará que este gremio vaya de mal en peor en nuestro país. Creo que el gobierno anda errado y es mi opinión porque, por ejemplo, en salud manda un pedagogo y en educación manda un agrónomo. Nada que ver. Sería el contrario, más bien. La señora que está en salud, que es pedagoga, daría buena función en la Secretaría de Educación. Yo creo que vamos para peor, más bien. Con esas nuevas políticas, si usted observa a un muchacho que está saliendo ahorita agresado, con los imientos básicos por la política de adecuación, que prácticamente al alumno hay que regalarle todo. Dejamos el tema educativo porque un voraz incendio en este momento está ocurriendo en las alturas de... es en la zona del Picacho, ¿verdad? En el sector del Picacho, hasta donde han llegado nuestros compañeros Johnny Quito y Omar Solórzano. Vamos inmediatamente con ellos en este instante. Muy buenas noches. Adelante, Johnny. Muy buenas noches, licenciado Jorge Zelaya. Buenas noches a los televidentes de BTV Noticias Edición Estelar. Efectivamente, nos encontramos exactamente en el sector de San Antonio, que colinda entre el sector del Atillo y el Cerro del Picacho. Perdón. Y, pues, a esta hora de la noche, pues, ya se está, pues, apagando un incendio que ha consumido más de tres hectáreas de bosque. Así lo confirmó el sargento Flores. Pero vamos a ver si logramos comunicarnos con él. Podemos obtener qué es lo que... cuántos, cuántas hectáreas exactamente también. Cabe mencionar, licenciado y televidentes, que también se encuentran miembros de COPECO aquí en la zona para poder, pues, dar auxilio. Y estamos aquí con el sargento. ¿Qué tal, sargento? Muy buenas noches. ¿Cómo que nos encontramos aquí en este incendio? No, pues, muy buenas noches. Estamos lo que es trabajando. Ya prácticamente tenemos bajo control el incendio. Y tenemos, ya estamos asegurando lo que es la escena. Tenemos bajo control y ya comenzamos lo que es en el trabajo de remoción y extinción. ¿Desde qué horas? Ya tenemos más de una hora de estar trabajando. Estamos trabajando con dos unidades. Tenemos lo que es una unidad tanque por la parte posterior, donde estábamos protegiendo lo que son las viviendas. Entramos con una unidad de intervención rápida por aquí, por la parte de abajo. Estamos trabajando por lo que es el flanco izquierdo, el flanco derecho, para lo que es controlarlo. Lo tenemos bajo control y ya solo estamos trabajando lo que es en liquidación. ¿Cuánto personal se encuentra ahorita? Porque vemos que es bastante extenso. Sí, tenemos lo que es dos cuadrillas por aquí, por la parte de abajo, que fue cuando entramos en la intervención rápida. Y tenemos lo que es una unidad tanque, sacamos lo que es dos tendidos de manguera para proteger lo que son las viviendas en la parte de arriba. Ok, muchas gracias al sargento Flores. Licenciado, pues esto es lo que podemos informarle a esta hora. Cabe mencionar, licenciado, que está haciendo pues un algo de viento. Lo que puede ocasionar que el incendio se pueda propagar más a los alrededores. Y pues que pueda ser más peligroso el acceso a este lugar. Por lo que se le llama la atención a las personas que van a transitar por esta zona, que lo hagan de manera prudente. Ya que el humo puede provocar también ceguera en el camino. Y pues no vayan a tener cómo guiarse, transitarse por esta carretera. También quiero mencionarle, licenciado, que el pasado 28 de diciembre del año que acaba de transcurrir, el cuerpo de bomberos hizo un llamado. Y mencionó que ya se acercan las temporadas de algunos incendios forestales. E hizo el llamado a la población capitalina a estar pendiente. Sin embargo, entre el día de ayer y el día de hoy se han reportado cuatro incendios, pues tanto en Zacatera y forestales. Entonces hay que estar pendiente, licenciado, de todas las alertas y por supuesto de BTV Noticias. Para que estén pendientes de los llamados y comunicados por parte del cuerpo de bomberos de cómo tiene que actuar ante este tipo de incendio. En términos generales, ¿está controlado este incendio ahí en la zona del Picacho? ¿Hay mediaciones delativo, Johnny? Sí, prácticamente está en un 80% porque todavía se encuentran algunas partes con brasa y con fuego. Y si usted puede observar, todavía hay lugares que todavía mantienen fuego. Y a la orilla, en la parte alta de este cerro de aproximadamente unos 50 metros, se encuentran viviendas. Por lo que vecinos están preocupados tomando en cuenta de que en años anteriores han tenido que retirarse de este lugar, licenciado. Bueno, realmente es lamentable cómo en forma indiscriminada la mano del hombre está provocando estos problemas en comienzo de año. Asesinando prácticamente en nuestro bosque, un pulmón para la capital de la República. Así que muchísimas gracias, Johnny. Estaremos al pendiente. Yo le iba a hacer la broma porque aquí los compañeros estaban diciendo, pero yo sé que es una broma. Que usted anda siempre con un paquetillo de cigarros, los fósforos, y le mete fuego. Y dicen, aquí estoy para transmitir. Pero yo sé que es una broma que le están jugando siempre los compañeros. Y sí, lamentamos sinceramente lo que está pasando, Johnny. Con estos incendios forestales que se dan en... Bueno, en este caso, en el sector del ativo. Johnny Quito y Omar, muchísimas gracias. A la orden, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Johnny Quito con Omar Solórzano desde el sector del Picacho. En donde, lamentablemente, insistimos, comenzando el año, se presentan desafortunadamente estos incendios preciosos pinos. Este pulmón que nos permite tener todavía un mediano clima agradable, medio agradable, ya en la capital de la República. Vamos a finalizar las noticias en el campo educativo. Interrumpidas, por supuesto, por este informe que nos pareció sumamente interesante. De nuestros compañeros de Johnny y Omar en este sector de la quema, de ese incendio que se ha dado a la altura del Picacho. Más de 9.000 docentes podrían tener acceso al rapibono que está ofreciendo el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, que consiste en un adelanto del décimo cuarto mes de salario. Más de 9.000 docentes podrán accesar al rapibono que consiste en un adelanto de salario que ofrece el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio para quienes lo obtengan. Puedan utilizarlo tanto para sufragar gastos o si lo consideran invertirlo en un negocio, en vivienda o incluso pagar algunas deudas. Este es un producto que se le ofrece a los maestros adelantando el décimo cuarto. Se les adelanta seis meses antes y en el cual se pueden tener un beneficio extra para cubrir cualquier cuestiones financieras personales de cada uno de ellos. Tenemos más o menos 150 millones disponibles para los maestros y es acceso para todo el maestro que requiera el rapibono puede venir y solicitar. No obstante, para algunos el adelantar los salarios es el sinónimo de una latente necesidad que los docentes hondureños poseen, quienes laboran durante más horas de lo establecido en la ley, devengando sueldos que apenas se alcanzan para cumplir sus compromisos. Sabemos que muchos de los compañeros docentes pues tienen que incurrir a sacar préstamos por adelantado y esto pues incurre en un deterioramiento en el acceso o en la calidad de vida que los compañeros docentes puedan tener, porque los compañeros docentes ya no tienen pues la solvencia necesaria como para poder llevar pues lo necesario a sus hogares. Para los próximos meses los maestros podrán incrementar sustancialmente su capacidad para obtener un rapibono más alto, pues con el pequeño aumento salarial aprobado por el gobierno permitirá alzar los números, aunque sean pequeños, para obtener créditos un poco más altos. En Tegucigalpa, Carlos Alvarado, BTV Noticias. Antes de la pausa está lista Alejandra Rivera, quien nos ofrece a continuación un anticipo de lo que tendrá luego de que volvamos para informarles a ustedes de las condiciones del clima en las próximas horas y también por supuesto para mañana. Ale, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Jorge Zelaya. Para esta próxima jornada se esperan condiciones relativamente estables a nivel nacional. Le tengo todos los detalles al regresar de la pausa. Buenas noches, Alejandra, con las condiciones del clima. La Secretaría de Relaciones Exteriores envió hoy una nota diplomática a la Embajada de los Estados Unidos para pedir una explicación sobre el incidente ocurrido el pasado 1 de enero en los límites entre San Diego, California, y Tijuana, Baja California, donde elementos de la patrulla fronteriza lanzaron gases lacrimógenos a migrantes centroamericanos que intentaron cruzar hacia territorio norteamericano. En el documento, la Cancillería solicita que se realice una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos ese día, así como de los del pasado 25 de noviembre en esa misma zona, cuando también se registró un enfrentamiento de integrantes de la caravana migrantes con oficiales americanos. Se lamenta que se registre cualquier tipo de acto violento en la frontera con México. A propósito, la frontera entre México y los Estados Unidos es uno de los pasos fronterizos donde más muertes de migrantes se registran, según el proyecto de migrantes desaparecidos que depende de la Organización Mundial para las Migraciones. Las cifras más recientes del proyecto de migrantes desaparecidos muestran que en el 2018 murieron 376 en el paso fronterizo entre México y Estados Unidos. Ese año, el corredor migratorio que más muertos registró fue el Mediterráneo con 2.242 decesos de migrantes seguidos por el continente africano donde se registraron 1.386 muertes y América, donde hubo 512 muertos de inmigrantes. Jordana Varela nos ofrece a continuación un resumen de noticias del campo y febrero por lo que médicos están apuntando que la población hondureña debe mantenerse alerta si presentan algunos de estos síntomas que les detallamos a continuación. La pitiardis rosada es una erupción que suele comenzar como una mancha grande circular u ovalada en el pecho, abdomen o en la espalda y puede tener hasta 10 centímetros de largo. Se comporta como una alergia en todo el cuerpo. Inicialmente aparece una lesión en placa que es la lesión inicial y posteriormente se va generalizando. Mucha gente confunde este tipo de enfermedad como que si fuera una tiña o un hongo y hacen tratamiento para el hongo, más es un tipo de un virus. No es contagiosa, solo de que hay que hacer un tratamiento aproximadamente de un mes hasta tres meses, le lleva a ciertos pacientes. Esta enfermedad en la piel puede presentarse en adultos y niños, por lo que se recomienda asistir a un centro asistencial. Es importante traerlo al dermatólogo que es el especialista para poder hacer un tratamiento adecuado de este tipo de patología y se hace para conocimiento de las personas que algunos afectan bastante a los niños e inclusive puede afectar a las personas adultas, tanto hombres como a mujeres. En los meses donde se presenta más esta enfermedad es en diciembre, enero y febrero, por lo que se le pide a la población mantenerse alerta. Para BTV Noticias, Mayela Ramírez. El subsecretario en los despachos de salud, el doctor Roberto Cosenza, dijo a BTV que en la actualidad se trabaja en un plan para frenar las mafias de corrupción que durante años han operado en esa dependencia del Estado. Los hospitales ya son de mayor complejidad, el mayor presupuesto se invierte en hospitales, no hay presupuesto en ninguna parte del mundo que alcance para poder curar algunas enfermedades y sin embargo hay enfermedades que no son curables y tenemos un alto porcentaje del presupuesto que se necesitan en estas diferentes enfermedades crónicas que muchas veces pueden ser prevenibles. Si nosotros modificamos lo que son nuestros hábitos de alimentación, buscamos hacer el ejercicio y también sabemos de que hay factores que no son modificables como es la genética, pero sí podemos trabajar lo que es en aquello. El doctor Cosenza detalló además que no es una tarea fácil y es importante que los ciudadanos junto al gobierno puedan trabajar para prevenir las enfermedades, ya que según él, en el país se invierte muy poco en el tema de prevención. Para reiterar los lazos de amistad entre Honduras y China-Taiwán, hoy la embajadora de ese país realizó una visita de cortesía a la Secretaría de Estado en el despacho de Salud, a la doctora Alba Consuelo Flores. Sin reiteró la cooperación y afianzamiento de los lazos de amistad entre ambas naciones y aseguró que siempre estarán atentos de las prioridades que los hondureños presentemos para contribuir a mejorar la salud de los pacientes. Autoridades del Hospital Mario Rivas en San Pedro Sula informaron que cuatro nuevos ingresos de personas se dieron con quemaduras de pólvora en este centro asistencial. Hasta este día ya se reportan 24 personas que han ingresado al Hospital Mario Catarino Rivas por quemaduras de pólvora. Estos son tres menores de edad procedentes de Lempira, de Aldea del Carmen, de aquí de la ciudad de San Pedro Sula y del Progreso Lloro. Entre las edades de 7, 9 y 11 años. Uno de ellos tiene daños oculares en su ojo izquierdo, pero no hay pérdida. Y los otros dos tienen daños en su mano derecha, es producto del estallido del mortero. También tenemos un adulto de 46 años, procedente de Puerto Cortés, que también al momento del estallido en su mano derecha tiene lesiones, nada más tiene fracturas expuestas y no hay daños alguno. La mayoría son menores de edad, que aún siguen ingresados. Ya se contabilizan 24 casos por quemaduras de pólvora, tenemos 16 niños y 8 adultos. Los 16 niños permanecen hospitalizados y 7 adultos permanecen aún aquí en el centro asistencial. En el 2017, el hospital Mario Catarino Rivas reportó un total de 29 personas, por lo que representa para este año una disminución significativa. Para BTV Noticias, Mayela Ramírez. Ayudar a las personas que más lo necesitan es una de las formas de solidaridad que tenemos al alcance de la mano. Queremos presentarles a continuación el caso de la señora Ángela Martínez. Es madre de una joven de 14 años, fue diagnosticada con un tumor cerebral. Pero eso no es todo. El pasado 24 de diciembre, día de Nochebuena, su casa fue consumida por un voraz incendio y ahora está solicitando, por supuesto, ayuda a los ciudadanos para no perder las esperanzas que aún le quedan. El pasado 24 de diciembre, en plenas fiestas navideñas, una familia conformada por tres personas, la madre, Ángela Martínez, su hija de 14 años que sufre de un tumor cerebral y la pequeña Andrea, de solo meses, perdieron parte de su vivienda, ropa y víveres, luego que un incendio consumiera parte de su pequeño hogar. Yo no andaba porque andaba traiendo un dinero, porque iban a pagar, debo un dinero de una agua. Y resulta que cuando me llamaron, resulta que me dijeron que se estaba quemando la casa. Yo no estaba, y ellas estaban encerradas, tuvieron que quebrar las celosías para poderlas sacar a ellas y arruinar la puerta. Ángela solicita ayuda de las autoridades para reconstruir los espacios afectados, además de ropa para sus hijas y víveres que se perdieron en las llamas del incendio, que afortunadamente no llegó a causar mayores estragos. Por una quema de una basura, una quema de una basura que se estaba quemando. Y a través de eso había un viento, sin comida, sin nada, la cama se me quemó, todas las cosas que de la bebé, todo se me quemó. Soy paso de lavar y planchar ajena. Ella tiene una enfermedad que se llama neurofismatosis, a través de esos lunares café con leche. Entonces ella ya es paciente de oncología. El siniestro se registró la tarde del pasado lunes 24 de diciembre, en la vivienda ubicada en el barrio El Carmen, Desvío, Atámara. Los que deseen brindar su apoyo a esta familia pueden comunicarse a los siguientes números de teléfono, 9580-0682 o al 9707-4622. Con las imágenes de Freddy Espinal, Marcela Herrera, BTV Noticias. Están los números a los cuales usted podría llamar. Repetimos una vez más en pantalla, 9580-0682 y 9707-4622. Gracias, Marcela. Comunicarse con doña Ángela Martínez. Se les va a agradecer infinitamente. La niñez en el país ha sido una de las más flageladas por el crimen y la corrupción. Así lo manifiesta el director de Casa Alianza, expresando que en el país, más de 15.000 menores viven en situación de mendicidad, solo en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Cada noche, cada día, hay unos 15.000 niños y niñas en situación de calle en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Sin embargo, esa es una proyección de 2012. Pensamos que estos números han cambiado porque hoy encontramos niños, niñas y jóvenes en lugares que antes no los encontrábamos. Hoy, incluso, hasta dentro del aeropuerto no podemos encontrar niños en situación de mendicidad. ¿Qué es lo que ha sucedido? No hemos hecho la tarea en materia de niñez. No tenemos suficientes escuelas y calidad educativa. No hemos hecho la tarea en el tema de salud. Seguimos con un modelo arcaico de salud, hospitalizado, en lugar de tener un modelo comunitario, preventivo de salud, que ya se había experimentado en ocasiones anteriores en el país. Hemos dado pasos atrás a causa de que no estamos teniendo liderazgo adecuado en el país. Entonces, necesitamos repensar esa cosa. No basta con cambiar a un ministro. Es una persona. Lo que hay que repensar solo. El ingeniero Roberto Sablas anunció hoy que renuncia a sus cargos como gerente de infraestructura en la Alcaldía Municipal del Distrito Central y gerente del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Ana Sablas indicó que la decisión de declinar en sus cargos es porque tiene ofertas tanto en el ámbito público como en el privado. Estoy analizando todavía. Tengo varias propuestas por lo que dejo mis cargos tras varios años de estar en ellos desempeñándome de la mejor manera. Revirió que en el SANA todavía estará hasta mediados de enero ya que tiene que resolver algunos asuntos pendientes. Reiteró que se va satisfecho por el trabajo realizado en los últimos años, sobre todo en la Alcaldía. Hacen falta obras que se irán desarrollando en el transcurso del presente año y el resto del periodo del alcalde Tito Azura. Apuntó Sablas a quien agradeció por supuesto la confianza que depositó el alcalde Nazri Juan Azura, Tito Azura, desde el periodo anterior que lo había colocado como director de infraestructura. Antes de la pausa, cuando son las 7 con 31 minutos, tenemos el resumen de noticias en los deportes. Mujeres con pelota a continuación con Dafne Sánchez. Buenas noches, bienvenidos a Mujeres con pelotas. Hoy en nuestro pelotazo del día, Bonié García llegó al hospital de escuela a regalar comida. Qué lindo gesto de su parte. El jugador catracho del Houston Dynamo compartió con los familiares del paciente que se encuentran en dicha institución, exactamente en la sala de emergencia del materno infantil. Bonié fue acompañado de su esposa y parte de su familia para que le ayuden a repartir las donaciones que llevaba a personas que lo necesitan mucho. Entre lo que regaló habían copijas, camisas y bufandas. Las personas le agradecieron su gesto. El futbolista se encuentra de vacaciones en Honduras, pero en estos días viajará a Estados Unidos para prepararse con el Dynamo en este 2019. El próximo lunes 7 de enero retornarán a la mesa de negociación del ajuste al salario mínimo los obreros, empresarios y el gobierno. Donde se espera que lleguen a un consenso, el titular de la Secretaría del Trabajo asegura que muy pronto se podría llegar a un acuerdo favorable para la clase trabajadora. Sí, para el lunes vamos a retomar las negociaciones del salario mínimo también con el sector trabajador y con el sector privado. Pues esto viene así como a mezclarse un poquito, ¿verdad? Pero efectivamente nosotros esperamos ya las partes están bastante cerca de lo que puede ser un incremento al salario mínimo, pero todavía falta decidir las partes más importantes que son los porcentajes. Recordemos que el salario mínimo varía dependiendo del tamaño de la empresa. El secretario general de la Central de Trabajadores está a la espera de la nueva propuesta que presenta el sector patronal, el cual podría ser similar al negociado con la maquila que fue de un 8%. La discusión en este momento son los porcentajes. Se está tomando en cuenta obviamente la inflación, el crecimiento del país, el deslizamiento a la moneda que ha sido bastante fuerte y ha afectado a muchísimos trabajadores. Y reitero, la aspiración es tener un acuerdo entre lunes y miércoles de la próxima semana. Ahora, la base que se está tomando al parecer es lo que se negoció con la maquila, un 8%. Yo he escuchado parte de algunos empresarios que están diciendo que esa es la base y me parece que es un buen punto. Habría que esperar cuál es la propuesta final del sector privado, que la vamos a conocer el lunes, nosotros ya tenemos una. Los representantes del sector laboral esperan llegar a un acuerdo de ajuste salarial la próxima semana, de lo contrario se retirarían de la mesa de negociación para que sea el gobierno quien establezca el porcentaje del incremento. Si lo que quieres es que el banco vaya contigo a todas partes, Banco Atlántida está donde tú quieras. Descarga el app Atlántida Móvil y realiza más de 350 transacciones. Solicita a tu usuario en nuestras agencias. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Compartir y comprar con los tuyos te acercan a un carro último modelo, faltan 10 por entregar. Dos Toyota Prado, dos Toyota Hilux, un Isuzu D-Max, tres Kies Sportage y dos Toyota Etios en el sorteo final. Participas por cada 100 empiras de compras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida. Si no tienes su tarjeta, solicítala ya. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Compra todo con tus tarjetas Atlántida y un carro último modelo puede ser tuyo. Si no la tienes, solicítala ya. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Presentó. En el aire están las reformas electorales, ya que mientras un sector de la población asegura que las mismas están listas, los diputados aún dudan de que puedan llevarse a cabo. El tema de las reformas electorales ya comienza a tener eco en la población hondureña. Miembros de la sociedad civil aseguran que dichas reformas generarán confianza a la población, pues las mismas tienen por objetivo encaminar la democracia en todo el país. Sin duda alguna, la gente debe estar consciente que si vamos al próximo proceso electoral con las mismas reglas, tendremos los mismos resultados y eso no es positivo. ¿Qué garantiza que estas reformas no causen lo mismo que pasó en el 2009? Mire, garantiza que se despolitice y se despartidice. Si las reformas electorales están alineados a convertir el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas en un botín que se lo van a repartir como que fuera una torta, ahí sí vamos a tener un problema y por eso es que hay que velar, por eso es que hay que estar pendientes, por eso es que hay que auditar. Sin embargo, diputados de la oposición aún dudan que dichas reformas puedan tener una pronta solución en el hemiciclo legislativo. Yo creo que el tema de reformas electorales no es un tema nuevo, casi todos los años se habla de lo mismo. Y todos los años se demuestran que los nacionalistas no tienen voluntad para dar reformas electorales, o por lo menos reformas electorales que vengan a cumplir las expectativas de una oposición que participa en forma desigual en un proceso electoral. Nosotros hemos tenido dos fraudes electorales en el 2013 y en el 2017 y siempre el tema de reformas electorales está en la opinión pública. Pero la voluntad política para dar reformas electorales que transparenten el proceso es casi nunca. Se espera que las sesiones ordinarias del Congreso Nacional sean reanudadas el 15 de enero, por lo que los diputados tendrán cinco días para que las reformas electorales sean aprobadas y así ratificarlas en la próxima legislatura. Con imágenes de Brian Casanova para BTV Noticias, les informó Efer Guevara. Representantes del Instituto de Acceso a la Información Pública aseguran que el tema de transparencia en el sector público tuvo un significativo avance en el 2018 comparado a los años anteriores. De manera que nosotros, paulatinamente, se ha ido creciendo el número de portales de transparencia que actualmente tenemos 257 instituciones que nos están informando al pueblo hondureño sobre cómo se está realizando su gestión, cómo en qué proyectos se están invirtiendo los fondos públicos y de los cuales, pues, a nivel de gobierno central, secretarías de Estado, hay un 95% de cumplimiento, diríamos nosotros, porque todas andan en niveles de 90 a 100 en calificaciones. Es una pausa. Regresamos en un momento con notas policiales, judiciales. Quédense con nosotros. Esto es BTV Noticias. Esto es BTV Noticias. El portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Douglas Estrada, informó que durante el mes de diciembre se decomisaron un poco más de 18 mil licencias por diferentes faltas en todo el país. Se decomisaron 18 mil 408 licencias solo en el mes pasado. Todo esto se debe a la movilización que hubo respecto a los días que se celebran en esa fecha, ya sea 24 de diciembre, 31, donde la mayoría de la gente tiene vacaciones. Por ebriedad solo se decomisaron 812 licencias solo en el mes pasado, en las cuales, por faltas varias, estipuladas en la ley de tránsito, que son las faltas leves, las graves y las más graves, se decomisaron 15 mil 400 licencias. Y solamente hay que agregar que por accidente de tránsito se decomisaron 2 mil licencias. Según el inspector Estrada, por ingesta de bebidas alcohólicas, sufrió una leve disminución durante las fiestas de fin de año el decomiso de licencias. Autoridades del Instituto de la Propiedad expresan que todavía se pueden circular con las placas antiguas en sus vehículos. Esto ante la incertidumbre de la ciudadanía, que a su vez denuncia a los tramitadores que hacen negocio redondo con el tema de reclamo de estas placas. Y realmente es impresionante las colas que se dan desde las 3, 4 de la mañana. Una persona, tiene que perder mínimo un día una persona para reclamar estas placas. En pleno siglo XXI, realmente es inconcebible que estas situaciones se estén dando en nuestro país. Tras la incertidumbre de la ciudadanía bajo el tema de si se iba o no a sancionar a quienes no portaran en su vehículo la nueva placa vehicular, autoridades del Instituto de la Propiedad aclararon que no, que por el momento se da la prioridad a los vehículos. En este momento no hay ningún operativo programado ni en conjunto con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte que si alguien les ha mencionado de que se va a multar, no es cierto. En este momento no hay operativo ni hay multas por el no reclamo de la placa. La otra aclaración es que nosotros desde el mes de octubre hemos anunciado un calendario de entrega y dando prioridad a los carros que andan sin placa, que andan circulando con permiso. Y circular con ambas placas, tanto la del mapa verde y la del mapa amarillo y las placas nuevas, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema por eso, pueden andar circulando hasta que nosotros como Instituto de la Propiedad anunciemos el calendario. Por su parte, ciudadanos que acudieron a reclamar su nueva placa expresan que les toca esperar durante muchas horas las largas filas para ese proceso, debido a que hay muchos tramitadores que cobran por reclamar las nuevas placas y eso provoca que los ciudadanos esperen mucho más tiempo de lo usual. Lo que pasa es que deberían de poner un lugar ahí donde atiendan solamente a los tramitadores y una para nosotros, los que estamos perdiendo el tiempo aquí. Hay muchos tramitadores y se los atrasa a uno. ¿Y eso que les afecta a ustedes? Claro que sí, hombre, todo el día acá. ¿Y ellos están cobrando por ese procedimiento? Claro, hombre, billetón. ¿Cuánto les están cobrando? Con quinientillos por placa. Las largas filas sin duda son un caos en esa institución que en los últimos días se ha visto abarrotada. Sin embargo, podría disminuir la afluencia de personas ya que en la entrega de las nuevas placas se hará bajo una calendarización y por el momento hasta nuevo aviso se podrá utilizar las placas antiguas, verdes y amarillas sin ninguna sanción. Con imágenes de Ángel Maradiaga. Para BTV Noticias en Tegucigalpa, Pablo Martínez. José Erling Mejía, de 25 años de edad, conocido en su mundo como el Chele Culebra, fue encontrado muerto en su casa de habitación en el sector de los bordos del Pedregal, en San Pedro Sula. Vecinos afirman que él ya tenía bastante tiempo de vivir allí en ese lugar y que trabajaba como albañil. Fernando Dueñas, de 55 años, fue ultimado a balazos hoy en la cuarta calle entre la 1 y 2 avenida en el centro de San Pedro Sula, en el punto de taxi de la colonia Vía Olímpica. Preliminarmente se maneja que una pareja que se conducía en una motocicleta descargaron el arma en contra de Dueñas, mismo que fue trasladado con vida hasta un centro asistencial privado donde minutos después confirmaron su muerte. La unidad de antisecuestro de la Dirección Policial de Investigación, mediante seguimiento, dio captura a una persona de 28 años de edad, en la cual suponen responsable del delito de secuestro, asesinato y robo de vehículo en prejuicio de Junior Banega, un agricultor que fue asesinado el pasado 10 de diciembre en el municipio de Talanga. Cabe destacar que esta persona es la cuarta que ha sido aprendida por esos delitos y según los antecedentes del caso, el hecho delictivo fue producto de un conflicto entre familias de la víctima y los supuestos hechores. Fusina capturó a tres personas a quienes se les decomisaron una gran cantidad de supuesta marihuana, piedras crack y cocaína, que estaba lista para comercializarse en San Pedro Sula. Se han logrado decomisarle a estas personas una fuerte cantidad de droga. Entre ellos podemos destacar a este último ciudadano a quien se le decomisaron 795 bolsas transparentes de hierba seca supuesta marihuana, además de 64 bolsitas de supuesta cocaína, 322 bolsas transparentes de supuesta crack, asimismo dinero en efectivo. Estas detenciones se han realizado por parte de los miembros de la Policía Militar del Orden Público del segundo y tercer batallón, quienes durante los patrullajes de rutina han logrado la captura de estos ciudadanos y sacar de circulación a estos ciudadanos que se dedican a la narcoactividad en el país. La última pausa del noticiero, regresamos en un instante. Esto es BTV Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Invitación cordial, por supuesto, a que estén con nosotros mañana de 7 a 9 en nuestra emisión matutina en la conversación que tenemos siempre o casi siempre con un personaje de la vida nacional estará la diputada del PINU, la abogada Doris Gutiérrez, con quien vamos a hablar ampliamente mañana en la entrevista de fondo. Les invitamos y les esperamos también para que nos acompañen en cualquier momento en las emisiones noticiosas o en la interrupción de nuestra programación habitual para presentarles noticias de última hora. Repetición de este espacio a las 11 en punto de la noche. En cualquier parte de Honduras, Centroamérica y el mundo donde han visto nuestra señal, les decimos muchísimas gracias, muy buenas noches y que Dios les bendiga. Esto es BTV Noticias. ¡Gracias!